¡Atrájate los representantes! ¡Atrájate los representantes! En lo grupal muy contento, en lo individual también. Pienso que venimos haciendo bien las cosas. Sí que nos falta seguir trabajando, seguir mejorando en diferentes aspectos, pero pienso que el equipo está sólido, que es lo más importante. Creo que tener un equipo sólido significa mantener esa valla en cero, que lo estamos haciendo bastante bien. Creo que el equipo en eso está funcionando. Por ahí, en lo ofensivo, nos está faltando en los últimos metros ese sprint final. Pero creo que lo vamos a ir encontrando a medida que pasen los partidos. Creo que la sociedad lleva tiempo y lo más importante, como le dije, es mantener el arco en cero y de ahí empezar a trabajar en lo ofensivo. Creo que todos somos responsables de por ahí darle esos pases a los delanteros para que puedan convertir. Hoy por ahí están un poco escasos en eso, que es un puntapié que tenemos que trabajar. Pero pienso que el equipo en línea general está bien y, como le dije, lleva tiempo y trabajo. Entonces, tenemos que ponernos a punto con eso. Sobre todo el hecho de conocerse mejor los nuevos, como es tu caso con algunos otros, ¿no? Como, por ejemplo, Marco, o Carriz, o Camacho, los que ya estaban. Sí, sí, por ahí pienso que hay una base que viene jugando juntas y otra base no. Y que conocernos va a llevar trabajo, va a llevar partidos. Pero mientras más rápido lo hagamos, mejor va a ser. Creo que cuanto más rápido entendamos y nos asociemos más, vamos a tener muchos más frutos a la hora de atacar. Pienso que con San Lorenzo hicimos un muy buen partido pese a la expulsión. Después creo que fuimos amplios dominadores. Creo que la defensa está muy bien porque tuvieron un par de contras que la defensa respondió muy bien. Y en lo ofensivo, como siempre digo, en este partido faltó esa puntada final y por ahí abrirlo de una pelota parada hubiese sido ideal para ya manejar diferente el partido. No se nos dio, pero tenemos que seguir trabajando sobre eso. ¡Gracias!